He creado mi propio juego, Agüita Duo Elemental. Agüita y Agua Calentita han perdido sus poderes, por lo que tendrán que vivir una aventura. Recorriendo los distintos biomas, recogiendo los elementos de poder y completando desafíos. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? ¡Uy, mirad esto! Ahí está, Agua y Agua Calentita, y han tocado un ojo de End. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Parece ser que están extrayendo sus poderes. ¡No! Y ha sido liberado el ojo de End. Presiona la pantalla para continuar. Y ahí estoy yo, y ahí está Agua Calentita, ¿qué le pasa en la cabeza? Este juego es muy simple. Tanto yo como Agua Calentita podríamos irnos intercambiando. Y cada quien tiene sus propios poderes, es decir, yo como Agüita no puedo tocar, por ejemplo, la lava, si no muero. Es decir, que tengo que cambiar a Agua Calentita y así ya poder moverme. Y mirad, ahí hay un poder de Agua Calentita, perfecto. Esto me viene muy bien. Pero claro, tengo que hacer que Agüita pase al otro lado, así que mi plan es el siguiente. Saltar con Agüita por aquí, eso es, subir hasta aquí, cambiar a Agua Calentita, subimos, y ahora ya listo. Y con Agua Calentita es muy simple subir, porque tiene un poder donde se puede convertir en vapor. ¡Ahí está, ahí está! Me puede ir agarrando todos sus poderes. ¿Y para qué servirá este botón? Mirad, para pasar al otro lado. Ahí está, ahí está. Agarramos todos nuestros poderes, y simplemente tenemos que llevar a cada uno a su puerta. De esta forma. Mi nivel completado, y además con tres estrellas. Para poder conseguir las tres estrellas, evidentemente tenemos que conseguir todos los poderes de cada uno, y completarlo antes de un minuto. Y nos han dado 60 gemas. Podemos conseguir un montón de cosas. Bueno, con este dinero no podemos conseguir nada. ¡Mira, ahí está una calabaza de Hardware! La necesito, la necesito. O una corona dorada. Dejar en los comentarios si es que la lográis conseguir. Es lo más complicado de conseguir de todo el juego. Y además, creo que tiene un secreto oculto. En la descripción tendréis el enlace de descarga. Me gustaría que dejaseis en los comentarios si es que la conseguís. ¿Y hasta qué nivel llegáis? Y ahora pasamos al nivel 2. Que por suerte yo puedo tocar el agua. Pero la lava no la puedo tocar. Es decir, no puedo pasar al otro lado. ¿Cómo se supone que voy a pasar? ¡Es imposible! Creo que saltando tal vez. ¡Oh, sí! Saltando, saltando, saltando. Perfecto. Subimos por aquí. Eso es. Con agua calentita. Esto es realmente muchísimo más sencillo. Ahí está. Utilizamos mis poderes. Y ahora cambiamos agua calentita. Pero claro, no puedo tocar el agua. ¡Eso es muy peligroso! Así que subimos por aquí. Vamos a la izquierda. Saltamos. Y ahora para la derecha. Perfecto. Le damos aquí al botón. Y ahora ya podemos pasar. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo voy a pasar por aquí? ¡Es imposible! Ya está. Se me ocurrió una idea. Voy a cambiarme por agüita. Subimos como agua calentita. Tiramos esto. Pero tengo que completar esto antes de un minuto. ¡No, no, 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 no! ¡No me va a dar tiempo, tío! ¡No me da tiempo! ¡Ah, no es posible! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Te voy a pasar por aquí! ¡Ah, no! ¡No me ha dado tiempo! Bueno, pero no pasa nada. Si me doy muchísima prisa. Ahí está. Vamos corriendo, vamos, corriendo, vamos corriendo. ¡Oh, lo conseguí! Y ahora subimos por aquí. Y ahí está. Y esto es lo que ocurre si te lo pasas en menos. Esto es lo que ocurre si no te lo pasas en menos de un minuto. Que solo consigues dos estrellas. ¿Tú has conseguido las tres estrellas? Déjalo en los comentarios. ¡Nivel 3! Y ya estamos más cerca de recuperar nuestros poderes. Ahí está. Agarramos el poder de agua calentita. Y cada vez los niveles se complican mucho más. Dios mío, ¿hasta qué nivel se van a llegar a complicar? Bueno, bueno, bueno. Vamos por aquí. Cambiamos agua calentita. Uy, aquí hay que agarrar el agua. Esto va a ser muy difícil. Ahí está. Cambiamos a agüita. Y ahora ya podemos pasar por aquí porque presionamos el botón de color verde. Tengo que pasarme esto bien de rápido. Venga, rápido, rápido, rápido. Vamos a pasar ya por ahí. Entonces subimos como agua calentita. Le damos a este botón. Y ahora sí cambiamos a agüita. Creo que podemos pasar precisamente por aquí. Venga, 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 venga. Eso es. Y ahora podemos subir. Vamos a ver si lo logramos completar en menos de un minuto. Y lo completamos en menos de un minuto. ¡Soy buenísimo! ¿En cuánto tiempo lo has conseguido tú? Yo en 48 segundos. He conseguido todos los poderes. Lo cual es bastante difícil. Seguí ante nivel. Y que ahora estoy en la puerta de agua calentita. Y agua calentita está en mi puerta. No, 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 no puede ser. ¿Y ahora cómo voy a pasar al otro lado? Bueno, menos mal que tengo este poder. Ok, ahí hay una sierra, una motosierra. Dios, ¿qué es eso? No, no, no. Es muy peligroso, muy peligroso. Vale, podemos pasar hasta este lado. Y llevamos 20 segundos. Tenemos que darnos muchísima prisa. Cuidado con la sierra, cuidado con la sierra. ¿Y qué poder tiene Agüita? ¿Puedo convertirme en un agua? ¿Qué? ¿Esto para qué sirve? Para pasar. Parece ser que es como para pasar por lugares pequeños. Y lo completo en menos de 30 segundos. Ojalá que me den más esmeraldas. Así lo podría intercambiar con el aldeano. Siguiente nivel. Ahí está. Agarramos el poder de Agüita. Y ahora creo que tenemos que subir por aquí, tal vez. Sí, hay que subir por ahí. ¿Cómo se supone que voy a subir? Eso es imposible. Pero no pasa absolutamente nada. Porque cambiamos agua calentita. ¿Y qué ocurrirá si le damos a este botón? Le damos justamente aquí y... ¡Oh, mira! Sale, sale, sale la plataforma. Perfecto. Y ahora simplemente subo por aquí. Aquí hay una bola. ¿Para qué sirve esta bola? ¡Ja! Ya sé para qué es. Pero realmente no sirve de mucho. Creo que era para poder subir yo. Subimos por el lado derecho. Eso es. Agarramos nuestro poder. Y ahora rápido con agua calentita. Tengo que dar mucha prisa. Quedan tan solo 18 segundos. Venga, 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 venga. Esto es bien fácil. Soy buenísimo. ¡Ahí está! ¡Completado! Si es que soy demasiado bueno en mi propio juego. Siguiente nivel. Creo que nos estamos acercando al siguiente bioma. Lo cual es mucho más difícil. Puede llegar a ser una absoluta locura. Ahí está. Ganamos el poder de agua calentita. ¿Qué poder será que desbloquearán al final del todo? Como subimos por aquí. Eso es. Y ahora cambiamos a agüita tal vez. Vale, no, no, no. Tengo que cambiar agua calentita. Esto es realmente complicado. Y además os desafío a una cosa. Que lo juguéis con vuestros amigos turnandos. Eso lo vuelve incluso más difícil. ¿Qué? Pues por momentos acaban de activar los pinchos. Menos mal que no dejé agüita allá arriba. Si no hubiese muerto instantáneamente. Ahí está. Perfecto. Agarramos esto aquí. Cambiamos agüita para que agarre esto. No lo voy a completar en menos de un minuto. No puede ser. No pasa nada. No pasa nada. Pasamos por aquí. ¡Oh! ¡No! ¡He muerto! Se vuelve mucho más difícil. Ah, no puede ser. Ahora sí. Me voy. Me tengo que dar muchísima prisa. Pasamos por aquí abajo. Pasamos por aquí arriba. Le damos aquí al botón. Bueno, bueno, bueno. Rápido, 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 rápido. Pasamos por aquí. Perfecto. Tuvimos con el poder de agua calentita. No, no, no. No es tan fácil, no es tan fácil. Ahí está. Agarramos nuestros poderes. Pulsamos el botón. Recruzamos con agüita. ¡Venga, rápido! Ahí está, ahí está, ahí está. Cuidado con los pinchos. Perfecto. Tenemos cuidado con los pinchos. Oh, mirad. Puedo subir por aquí directamente. ¡No! ¡No! ¡Oye, que le quería dar el poder, desgraciado! ¡No puede ser! Pero esta vez sí lo pienso conseguir. Vamos, vamos, vamos por aquí arriba. Perfecto. Eso es. Le damos aquí al botón. Rápido, rápido, rápido. Rápido, en menos de un minuto lo tengo que completar. Si no, seré malísimo. Seré el peor jugador de agüita. Aventura elemental del universo. Y no me lo puedo permitir. No me lo puedo permitir. Está, agarramos los poderes. Perfecto. Vamos por aquí. Cambiamos. Ahora intercambiamos a este personaje. Vamos a subir por aquí arriba, que creo que puede ser. De hecho, hasta incluso más sencillo. Porque si no, pues casi todo con los pinchos, tío. Pulsamos por aquí. Muy bien. Saltamos. Creo que si le damos a este botón. Vale, vale, vale. Ya sé cómo completarlo. Ya sé cómo completarlo. Le damos a este botón. Cambiamos agua calentita. Le damos a este botón de nuevo. Cambiamos agüita. Venga, 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 venga. Y cambiamos. ¡Lo completamos! Dios, este era muy complicado. Lo hemos conseguido en menos de un minuto. 49 segundos para ser más exactos. Evidentemente las tres estrellas. Wow, wow, wow. Y este nivel ya sí que sí es mucho más difícil. ¿Por dónde se supone que tengo que pasar? ¿Será que tendré que pasar por aquí? ¿Por dónde? Vale, vale, vale. Hay que darle a ese botón como sea. Pero también tengo que agarrar todos los poderes. ¿Cómo puedo hacer esto? No es posible. Me acabo de quedar atrapado. ¿Qué, qué, qué, qué? Eso no puede ser. Ahí está. Vale, mirad. Ahí hay un botón. ¡No! Tiene la roca para el lado que no era. No me fastidies. Me fastidies, pero no puede ser. ¡Ya he dejado! ¡No! ¡No, tío! No me lo puedo creer. He fallado. ¿Fallado en serio? Porque ahora si me voy de aquí... ¡Se va! ¡No! Tengo que reiniciar. ¡No puede ser! Este sí que es un nivel muy complicado. Vale, tengo que utilizar la roca esta para tírala por aquí. Eso es, que vaya avanzando. Y ahora... Vale, necesito agüita para poder pasar por aquí. Ahí está. Perfecto. Tenemos la verde. Tenemos el botón verde apretado. ¡No, no, no! ¡No! ¡Me volví a quedar atrapado! ¡A reintentar! Vale, no pasa absolutamente nada. Lanzamos esta roca por aquí. Con cuidado de no quedarnos atrapados de ningún modo. Ahí está. Por este lado, que así es más sencillo. Digas que me he vuelto a quedar atrapado. ¡Uy! ¡Uy! Casi me he quedado atrapado, chicos. Dios mío. Vale. Creo que si me convierto... Ahí está. Si me convierto en agüita, es muchísimo, muchísimo más fácil. Está cuidado, 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 cuidado. ¡No pases por ese lado, desgraciado! ¡No puede ser! ¿Pero cómo puedo hacer...? ¡Ah, no! Es súper difícil. Creo que este es el nivel más difícil al que me he enfrentado en mi vida. No es para nada sencillo. Y completar esto en menos de un minuto es mortal. Literalmente. ¿Qué? No, no puede ser que me... ¡Me gusta quedar atrapado! Creo que tengo que seguir una estrategia distinta. Vamos a cambiar agua calentita, que con este es más fácil. Ahí está. Lanzamos esto por aquí. Agarramos los poderes. Subimos hacia arriba. Eso es. Y ahora así. Eso es. Muchísimo cuidado. Ahora, vale. Vamos a colocar agua calentita aquí. Y ahora colocamos agüita aquí. 200 de IQ. Lanzamos esto. Perfecto. Temos cuidado. Ahí está. ¡Ja! Ahí está, desgraciado. Y ahora ya podemos subir por aquí. Y saltamos. Venga, 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 venga. Agüita por aquí. Cambiamos agua calentita. Venga, venga, venga. ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? Que da mucha prisa. Ahí está. Venga, rápido, rápido. ¡Lo completamos por fin! ¡Dios! ¡Qué difícil! Las tres estrellas. Y este nivel. Y este nivel ya comienza a complicarse más todavía. Vale, ahora tengo que moverme como agua calentita. Voy a dejar ahí esta roca. Bien. Y ahora nos movemos como agüita. ¡No! De nuevo, de nuevo. Ahí está. Lanzamos esto. Perfecto. Lo vamos a recolocar un poco más ahí. Eso es que creo que agüita puede pasar. Subimos. ¡Muy bien! Ahora creo que con agua calentita será más fácil, ¿no? Porque simplemente hacemos así. ¡Y cruzamos! ¡Qué sencillo! Mira, ahora tenemos láseres. No, 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 no. No puede ser. Lo peor es que no puedo pasar por aquí porque si salto muy alto no podría ser un problema es para conseguir todos los poderes. ¡No puede ser, tío! No pasa nada, no pasa nada. ¡No puede! ¡No! ¡Oh, desgracia! De nuevo. Venga, ahora sí. Esto, venga. Vamos, espera. Vamos, vamos. ¡No! ¡Pero que se ha desplazado! ¡Eso es trampa! Ahora sí. Ahí está. Saltamos. ¡Bien! Dios, esa tontería era bien de difícil, ¿eh? Me gustaría que lo probéis. Dejadlo en los comentarios si a vosotros os resulta tan complicado como a mí. Muy bien, pasamos por aquí. Vale. Yo creo que va a ser más fácil si paso por el lado izquierdo porque si no luego tengo que volver. Es como... ¡No! ¡No es posible! Dios, qué rabia. Muy bien, pasamos por aquí. Eso es. Ah, muy bien. Muy bien. Me he caído. Bueno, así es mucho más sencillo. No, pero tengo que agarrar los poderes de agüita. ¡No! No pasa nada. Lo hacemos de nuevo. Venga, 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 venga. Pasamos por aquí y ahora por el lado izquierdo saltamos. ¡No me lo creo, tío! Tengo que agarrar todos los poderes y no nos podremos... ¡No! ¡Ah, qué rabia, tío! Vale, pasamos por aquí. Esto ya lo tengo más o menos controlado. Y ahora voy a saltar por aquí. ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, uy, 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 uy. ¡Lo tengo! Lo tengo, no me lo puedo creer. Ahora me falta agua calentita, ¿sabes? Que no es para nada fácil. Voy a conseguir todos sus poderes. Venga, venga, venga. Se puede. Uy, no puedo hacerlo así. Voy a morir. ¡Uy, lo tengo! ¡No me lo creo! ¡En menos de un minuto! ¡Vamos! Siguiente nivel. Cada vez es más difícil este juego. Vale, si le doy aquí no pasa absolutamente nada. Porque agarro, mira, ya ve. Así, así. Agarro todos los poderes. Ahora agarro los míos. Ahora subimos hacia arriba. Ahí está. Y subimos los dos a la vez. ¡Claro que sí! Perfecto. Habíamos agüita. Pasamos por aquí. ¡Ah, ya está! Esto sirve... ¡Uy, uy, uy! ¡Eh, eh! Me he quedado atorado. ¡Oh, vale, vale! Menos mal, puedo pasar por aquí. Sabes que me había quedado atorado, tío. Y ahora... ¿Qué? ¡Ah, puede ser! ¡El orden es distinto! Puso como agüita. Me cambio. Ahora cruzo por aquí. Cambiamos. Cruzo por aquí. Ahí está. No, no, no me va a dar tiempo. Y cruzo por aquí. ¡Rápido! Lo tengo. Y ahora convierte en agüita. Perfecto, lo tenemos. ¡Y listo! ¡Vamos! ¡Tres estrellas! Y este es el último nivel. Antes del siguiente bioma. Dejad en los comentarios qué bioma creéis que nos va a tocar el siguiente. Pero eso sí, tengo que darme muchísima prisa. ¿Qué? Y tengo un motosierra aquí. No, 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 no. Tengo que tener mucho cuidado. ¿Y cómo quito ese láser? ¿What? No, no, no. No tiene ningún sentido. Pero no pasa absolutamente nada. Utilizamos esto de aquí. Agarramos el poder. Aquí tengo un láser. Un láser. ¡Es apretando ese botón! ¿Y por qué me ha caído la lava? ¡Qué estúpido soy! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! No podemos perder. No, 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 no. Vamos. Venga, 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 venga. Tenemos que agarrar esto de aquí. Eso es. Y ahora como... Eso es. No, no puede ser. No, no era así. Pero no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Ahí está. No te muevas. ¡No te muevas, estúpida roca! Venga, venga, sube, sube. Ahí está. Perfecto. Listo, listo. Lo tenemos. Tenemos. Ahora subimos. Venga, cruzamos. Y ahora cambiamos. ¡Lo tenemos! Cuidado con la sierra, cuidado con la sierra. ¡Listo! Y hemos completado con esto el primer bioma. Y el siguiente bioma es el del desierto. Desbloqueaste el poder de congelar y descongelar. ¿Cómo que de congelar y descongelar? ¿Qué? Espera, espera, espera un momento. Muchísimos likes en este vídeo para una serie completando mi propio juego. Y os advierto que yo no sé absolutamente nada más de él. Mandadme fotos por Instagram si es que os descarguéis el juego para ver cómo lo jugáis. Pero os aseguro que no os vais a pasar mi récord. Suscríbete si te ha gustado el vídeo y aquí tendrás otros que te interesen. ¡Chao!